Ellos han complado ese complejo, todo ese entorno para llevar a cabo inversiones que vayan a la línea de ampliar la formación universitaria del centro, respetando, siendo respetuosos con el edificio, lógicamente con todo el entorno. El centro universitario ISEN es un centro de vital importancia para Cartagena, amplía la oferta formativa universitaria y también la formación profesional. Hay cifras llamativas que son que por el centro han pasado 7.000 universitarios ya y 15.000 jóvenes han recibido formación profesional. Además, está dando formación muy importante en la línea que estamos desarrollando ahora. Saben que estamos alineando toda la capacidad de formación que tenemos en Cartagena para las nuevas industrias, sobre todo para la industria de la defensa y convertirnos en un centro europeo de la industria de la defensa. Y en ese sentido, pues ya ISEN está haciendo formación con un doble grado en seguridad y en criminología, con un grado también superior de seguridad e inteligencia estratégica y es formación no solamente del presente, sino del futuro para estas nuevas oportunidades. Porque por un lado, el que la nueva propiedad vaya a respetar, cuidar y proteger el pabellón de reclusos es muy positivo y por otro lado, para que siga habiendo más inversión, que sea viable con el ayuntamiento y nosotros vamos a colaborar en esos usos para ampliar la oferta formativa en Cartagena y que sigamos contribuyendo a esas oportunidades de futuro. La idea de ISEN, al adquirir la denominada cárcel de San Antón, es seguir ampliando los estudios universitarios que hay en Cartagena y ampliar los estudios de la rama de formación profesional, con el objetivo de ir uniendo también las pasarelas, que es lo que se tiende a ver en el futuro, ir uniendo los títulos de formación profesional con los títulos de universidad. Entendemos que la cárcel de San Antón es un edificio emblemático para la ciudad, es un edificio representativo y que debemos de conservar y de ahí que el pabellón de reclusos creemos que es importante que esté para el disfrute de la población y que se pueda visitar, que se pueda determinar junto con el ayuntamiento y otras fuerzas qué uso vamos a poder darle y respetarle. Creemos que con todo esto, a esa zona vamos a crear, como ya hicimos en el área del Museo Naval, vamos a revitalizar esa zona, dado que pensamos que podríamos llegar a unos 3.000 estudiantes que diariamente estarán entrando y formándose en ese recinto. Con lo cual habrá como una especie de efecto hacia todo el barrio y a toda la zona. Y de formación profesional hemos pedido varios títulos relacionados con las nuevas tecnologías y con sanidad y sociosanitarios y estamos a expensas de tener metros porque no se nos concede por no tener metros suficientes para poder implantarlos. Y hay un título que no existe en España pero que nos gustaría y creemos que es formar en arqueología. Creemos que Cartagena es una ciudad que está llena de la historia, levantas una doquina y te sale una columna romana, creemos que tenemos que tener un título que no existe de formación profesional en el área de arqueología. Y tenemos una persona que nos va a apoyar mucho en este campo, que es la alcaldesa. A revelitar nosotros el Museo Naval casi duplicamos lo previsto, pero vamos, nunca bajará de 6 millones de euros la inversión.